Muy pronto habrá una nueva señal en el aire. Radio Empresaria, 92.5 MHz. No solo nacerá una emisora, será el inicio de la red nacional, ministro Gelbar, de emisoras pymes. Radio Empresaria, una propuesta integral de servicios, noticias, opinión, deportes y muy buena música. Desde el corazón del cruce madera, centro neurálgico de nuestra región. Radio Empresaria, 92.5 MHz. Pensada por y para las pymes. Hecha por gente de radio. Radio Gran Buenos Aires presenta Reporte y Sijera Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reporte y Sijera El programa de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur. Reporte y Sijera Te contamos que nos acompaña el profesor entrenador Luis Dominici. Y bueno, era conocerlo, saber algunas cosas que hacen falta para empresario, para que nos cuidemos. También la salud, como está la Comisión de Salud con Marcos. Y el entrenamiento y el cuidado físico es importante. Y bueno, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes muchachos. Gracias por haberme invitado. Y bueno, venimos a compartir un rato un poco de conocimiento referido a la nutrición, al entrenamiento, para que todos mejoremos un poquito nuestra condición. Porque es importante la salud, lo tengo acá a Marcos Cosacop. Pero también es importante, antes de llegar a la salud, cuidarse. De hecho, doy fe, bajé 40 kilos, así que realmente es algo que es muy importante para el empresario, que vive tensionado, vive con presiones, se come las uñas, anda nervioso, tiene que correr con el banco, tiene que pagar los sueldos, los aguinaldos. Y no nos olvidemos de hacer ejercicio, es algo que realmente lo remarcamos siempre. Y bueno, hablando del tema de ejercicio, ¿qué tan importante es la dieta, aparte del ejercicio? Y es un punto neurálgico con respecto a los objetivos a perseguir. Debido a que ya sabemos, básicamente, cualquier persona, que depende qué tipo de entrenamiento hagamos, es el tipo de combustible que debemos consumir. El cuerpo recurre inmediatamente a un tipo de combustible, de acuerdo al trabajo que nos sometemos. La dieta estrictamente está sujeta, estrictamente, a la condición de entrenamiento que el preparador nos esté sometiendo. Y seguramente, como está ligado, nos va a guiar con respecto a la nutrición, de la forma debida y adecuada. Sabemos bien de que lo que percibimos, básicamente, es el descenso de peso, la mayoría. Pocos, el aumento de peso y algunos, la tonificación muscular. Para bajar de peso, normalmente, y como punto número uno, son, para hablar de una manera muy simple, que los oyentes puedan memorizar rápidamente esta conversación, que tiene que ser orientativa, básicamente, son cinco elementos en la nutrición que debemos considerar, que son las harinas, hidratos de carbono. Harinas, todo el tiempo. Ah, no, eso era para subir de peso, esa la aprendí cuando me tocó. Sales, azúcares, fritos y grasas. Tres tenemos que reducirlos, reducirlos, que son las harinas, como dijimos, las sales y los azúcares. Reducirlos. Y debemos estirpar de nuestra vida los fritos y las grasas. Si tenemos como condición número uno, durante el día, ese tipo de condiciones alimenticias, como base, sin ninguna duda que vamos a bajar de peso. Porque la dieta, básicamente, es lo que nos va a favorecer, no al entrenamiento, justamente. Por supuesto que el entrenamiento es muy importante, pero la dieta es el punto número uno. Si no cumplimos con el primer escalón, es imposible subir el segundo. Así que esta gran escalera, el escalón número uno, el peldaño número uno, es la dieta. O sea que yo antes de pensar en empezar a hacer ejercicio, tengo que pensar lo que como. ¿Y cómo lo como? Bien, mira, básicamente, te comento algo. Fui a un gimnasio de un amigo, un gran conocedor de todo esto, y tiene un cartel en la entrada que dice, si no va a ser estricto con la dieta, ni piensa en entrar. Ah, mira qué bueno. Para que no me damos cuenta de qué se trata todo esto. Claro, hay gente, yo conozco gente que va al gimnasio, que se pone en la cinta y corre, 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 y llega al otro día y dice, estoy más gordo que ayer. Y va y corre más, y al otro día está más gordo de nuevo, y sigue. Y el problema es que nunca para. Hay un mito entre la gente que dice, no importa lo que como, total mañana lo quemo en el gimnasio, no no es así. No es así porque muchas veces no logramos quemar en un día todo lo que ingerimos en mediodía. Porque es tanta la cantidad de calorías vacías, de mala calidad, que no alcanzamos a quemarlas, es imposible. Entonces tenemos que ajustarnos, o sea, adaptar una nueva cultura alimenticia. Tenemos desgraciadamente nosotros, en nuestra sociedad, una cultura alimenticia pésima, pésima. No nos acordamos de ingerir los dos litros de aguas diarios como necesitamos, o bien alocadamente pasamos los tres litros, que perdemos minerales al loco y no es conveniente. Ah, mirá vos, ¿eso es así? O sea, vos tenés que consumir máximo dos litros. Claro. Si nos pasamos para el otro extremo, empezás a tirar algo que no necesitas tirar. Son estadísticas que estamos hablando, ¿no? Son estadísticas. Mirá, yo no le había prestado atención a eso. Dentro de estas estadísticas... El aviso de aguas vía IC dice dos litros, ni más ni menos. Claro, pero... Hice dos litros, yo tomo como 16, no me importa. No dijiste, cuanto más, mejor. No, liberamos muchos minerales. Perdemos minerales, empezamos a tener descompensaciones a largo plazo. Todo lo que sucede es a largo plazo. Sí, los excesos son más. Exactamente, sí, sí, sí. Y Luis, ¿cómo se debe entrenar? Entiendo la primera parte, entiendo que tengo que empezar a cuidarme en las comidas y que eso es necesario. Voy a un nutricionista como corresponde, se me ríe Lucrecia del otro lado del vidrio, y empiezo a entrenar. ¿Cómo empiezo? Voy y me meto en la cinta y corro 850 horas. ¿Está bien? Claro, bueno. Ahí tenemos un problema. Justamente por eso se falta la orientación con respecto al modo de entrenamiento. Cuando tenemos ácidos grasos, la famosa grasita que queremos quitar de los salvavidas, las mujeres de las caderas, del bajo glúteo, eso se retira con aeróbicos. Que son los primeros 20 minutos donde todo el sistema entra en temperatura debida, ahí va su dilatación, calientan las articulaciones, y a partir de los 20 minutos comienza la lipólisis, o la quema, la ruptura de moléculas grasas. A partir de ahí, quiere decir que después de los 20 minutos comienza el entrenamiento. De la quema, de grasas. Como dijimos en un principio, buscamos ascender de peso, descender de peso, o lograr un tono muscular. En el descenso de peso, los ácidos grasos se queman con niveles saludicos importantes. A veces se los ensambla con algunos aspectos de repeticiones en series con respecto a determinadas flexiones y demás que podríamos extendernos a este punto en otro programa, para que el músculo, en la medida que las grasas van desapareciendo, el músculo comienza a aparecer en forma de tono. El tono, definición concreta, el tono muscular es la contracción permanente y continua del músculo. Quiere decir que el músculo está firme, escalonado, en forma permanente y continua, porque tiene justamente una condición, un volumen energético que lo acompaña durante todo el día. Bien. Por eso, fíjense, mencionaba, muy importante esto. Vos no tenés mucho músculo igual. No, no tengo. El que quiera que mire la foto en Facebook. Me pasa con las chicas en el gimnasio. Miren qué punto importante. No hablemos de ese tema en este momento. Dice, entreno más y la cola no se levanta. Y entreno más y la cola está más caída. Por supuesto, porque estás debilitando el músculo. No lo estás fortaleciendo. Claro. Porque si el músculo no tiene energía para sostenerse firme, es imposible que esté, de la manera que yo quiero, escalonado y firme. Entonces, yo cuando yo entreno, tengo que liberar un 70% de mi fuerza y un 30% reservarlo para que el tono muscular permanezca y prevalezca. ¿No? Entonces, eso significa, como hiciste tu pregunta bien orientada, ¿cómo debo entrenar? El entrenador es el que debe diseñar una forma de entrenamiento para que vos puedas concretar tu objetivo. ¿Sí? Siempre acompañadito con respecto a la... Bien, hablamos de dieta, hablamos de nutricionista, hablamos de entrenamiento, hablamos de entrenador que me guíe también. Claro. Porque si no, yo agarro cualquier pesa dentro del gimnasio y me rompo un brazo. No, 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 tiene que estar, se llama progresión muscular. La progresión muscular está acompañada, no solamente por un abanico de ejercicios que deben ser respetados con respecto a su sucesión, sino que también, aparte, hablamos de quema calórica, las repeticiones en serie queman glucógeno muscular. Esto significa que también tiene que estar presente esa fuente de energía. Si no está presente esa fuente de energía, lo que hacemos siempre es descompensar algún aspecto orgánico y nada más que eso. Lo que tenemos que perseguir siempre, insisto porque es muy importante, dieta más ejercicio. Las cosas no pueden estar separadas y estar perfectamente ensambladas. Si no, no funciona nada. Nunca logramos nada. Y entonces, el modo de entrenamiento tiene que ver con glucógeno muscular, con las repeticiones. Energía presente de glucógeno muscular para lograr las repeticiones y lograr el tono muscular. Ácidos grasos, niveles aeróbicos. Y después tenemos los niveles de competencia que son los arranques repentinos que quema un sistema de energía ya más complejo de explicar que es el ATP, la adenoxina trifosfato. Ese es más o menos un mix de lo que podemos comentar sobre el cómo debo entrenar siempre bajo asesoramiento que es lo más efectivo e inmediato. ¿No? Tocarlo yo es problemático en esto. O sea que a priori, en un inicio de una persona que lleva una vida normalmente sedentaria, propia de la actividad frenética de las pymes y demás, lo que tiene que iniciar haciendo es el tema de la dieta, ¿no es cierto? Sí. Y luego, bajo ningún punto de vista, atacar en forma frenética ejercitaciones anaeróbicas, ¿no es cierto? Sino que arrancar con lo aeróbico y luego, en todo caso, ir escalonándose para llegar a lo anaeróbico, ¿no es cierto? Perfecto tu comentario. Parece que supiesen lo que están hablando. Y yo cuando empecé a entrenar hace dos años que tenía 120 kilos, decía, este me hace hace siempre la misma pavada, le voy a meter un patadón. Se lo tengo que decir al aire porque si no va a decir... No, está bien, pero es escalonado, está bien. Pasa que, claro, esos primeros inicios, esas primeras etapas son las que uno cuando llega al gimnasio y se encuentra con eso y dice, no, pero yo quiero agarrar las mancuernas, o quiero agarrar la pesa. Y no, hay que ir en forma escalonada porque nos podemos lastimar y nos podemos hacer daño. Y hablamos de pymes, no estamos hablando de alguien que no tiene responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad en el caso de cada uno de nosotros, el personal que trabaja en nuestra empresa es responsabilidad nuestra que tengan el trabajo y que las cosas salgan como tienen que salir. Si nos lastimamos, nadie nos paga lucro cesante. Eso es lo que estamos hablando y para el que recién se engancha, estamos hablando con el profesor Luis Dominici, entrenador personal, y ahora te voy a preguntar otra cosa más. ¿Qué, entendiendo lo que dice Marcos Kosakov, qué es lo que me conviene si yo no tengo la posibilidad de ir a un entrenador físico, no puedo ir a un gimnasio y quiero hacer alguna actividad cotidiana en mi casa o no sé, en la empresa donde estoy, qué es lo que me conviene hacer para empezar a hacer antes de poder empezar, o sea, ¿qué hago? ¿Salgo a correr todos los días, agarro la bicicleta y salgo a bicicleta? ¿Qué es lo mejor que vos recomendarías a alguien que quiere empezar a hacer algo de a poco y bueno, ya empieza a tomar conciencia? Bien, lo más clásico, lo más inmediato, lo más práctico para una persona que no dispone de mucho tiempo, que generalmente de ustedes los empresarios, es el punto en el cual más se les complica, ¿no? El factor tiempo, la disponibilidad, el caminar. Caminar es uno de los factores que parecen simples y dentro de su simpleza son altamente beneficiosos. por supuesto, estamos hablando siempre como dijo, recién comentamos de que en forma progresiva, Marcos tiene, con forma muy acertada, comentó, tiene que ser muy progresivo todo, permitiendo que el cuerpo vaya adaptándose y entendiendo cuáles son mis objetivos a perseguir, si no el cuerpo lo toma como una agresión y se va a defender, de diferentes maneras, que como dije, esto entra dentro de un campo muy complejo y tenemos que comentarlo en otro programa seguramente. Así que, comenzamos caminando. Un promedio general, porque todo depende de la condición física que tengamos, una persona que tiene un exceso de peso muy importante no lo puede someter a que camine 5 kilómetros. Entonces, por eso la supervisión siempre es altamente importante. Vamos a suponer un promedio de 2 kilómetros diarios, son 10 cuadras de ida, 10 cuadras de vuelta, tenemos un promedio regular y beneficioso también. En la medida que vamos percibiendo que tenemos capacidad heroica, lo que hacemos no es sumarle más cantidad de cuadras en esta caminata a distancia, sino subir la velocidad de la caminata. Está también estadísticamente comprobado que la caminata ligera, como permanece una vertical estable en nuestro cuerpo, ofrece mayor resistencia que hasta trotar lento. El trotar lento, como es una inclinación de mi cuerpo, quema menos calorías, la inercia está favoreciendo nuestra postura, eso genera menos resistencia, entonces por supuesto que menos quema calórica. El caminar rápido en esa vertical resistente me ofrece una quema calórica más importante, que sería el segundo paso después del caminar lento, paseando para que no sea justamente muy estricto y riguroso el entrenamiento para la persona que supuestamente recién empieza. así que es el consejo que yo puedo llegar a recomendarle a aquellas personas que quieren comenzar a modificar su cuerpo, que es muy importante. Y a cuidar la salud. Totalmente, totalmente, porque es lindo y es bueno verse bien, pero por si todas las cosas es bueno sentirse bien. Sí, a veces por ahí es estar bien, por ahí no tanto, es necesario bajar de peso y yo creo que los excesos son malos, pero a veces necesitas estar mejor emocionalmente y estás tensionado por todas las cuestiones que te pasan en la empresa y es importante tomar acciones sobre eso y no dejarlas para después, porque el después en nuestro cuerpo no es un después, vamos a ver si seguís. Exactamente, permíteme hacer un último comentario Facundo, por favor. El beneficio también importante con respecto al caminar a que esa persona que hace vida totalmente sedentaria, caminar de manera lenta, luego más rápido hasta llegar a supuestamente condiciones de entrenamiento que ya tienen que ver con un gimnasio mismo, hay un aspecto altamente beneficioso que es la oxigenación y el barrido de la sedimentación arterial que produce el caudal sanguíneo que sucede cuando yo someto al cuerpo a un entrenamiento un poco más riguroso de lo normal, ¿no? Quiere decir que se limpia, entonces el calibre de nuestras arterias aumenta, hay mejor tránsito sanguíneo, me oxigeno mejor y ustedes que trabajan tanto a nivel intelectual, nuestro cerebro va a reaccionar mucho más inmediato, o sea, va a tener mayor lucidez, va a tener menores problemas hasta cervicales que muchas veces la postura excesiva en los escritorios produce lo más frecuente y bueno, un montón de factores que benefician a la persona que hace vida sedentaria y que por lógica ustedes necesitan estar lúcido, efectuar negociaciones que tienen que estar permanentemente activos y ser dinámicos. Eso es uno de los factores que para mí en lo personal es el más importante, la oxigenación. Una buena oxigenación es el principio también de una inmediata salud. Luis, muy interesante lo que decís. Tengo una consulta. ¿Qué opinión te merecen las bebidas energéticas en un comienzo en estas actividades? Y mirá, es muy criterioso, es muy criterioso. En lo personal cuando uno comienza tiene que entender que hay que negociar con nuestro cuerpo. ustedes que negocian permanentemente tienen que negociar con el cuerpo. El cuerpo nunca tiene que sentirse sometido, agredido, él tiene que sentirse seducido. Y si yo ingiero cosas que no son frecuentes no vamos a tener buenos resultados. Quizás a largo plazo y si el entrenamiento lo merece, quizás, quizás depende el criterio del instructor puede ser ingerida o no, pero bueno, para mí en principio no. A priori no, perfecto. como mucho una taza de café para poder excitar un poquito el metabolismo y nada más. Bueno, muchísimas gracias Luis Dominici por acercarte, por venir a Radio Empresaria, a la Confederación General Empresaria de la Delegación Regional Sur. Dejanos si podés, si se puede, tus datos bien para el que quiera consultarte personalmente, telefónicamente o donde te encuentran como para que se contacten. Bueno, como dijiste, mi nombre es Luis Dominici, mi número de celular es 1540283418 y por supuesto todo el día estoy dispuesto a contestar preguntas o mensaje de texto si lo desean. Estoy dispuesto común. Bueno, le mandamos también un saludo a Víctor Espino, la que recién nos informó y sé que lo conoces también, que mandó un mensajito de WhatsApp saludándote y que recién se está sobreponiendo de la anestesia, ya terminó la operación, salió todo muy bien, así que le mandamos un abrazo y un saludo muy grande, esperemos que esté repuesto rápidamente para que siga con su recuperación física y con todo lo que estaba haciendo para estar mejor él también como persona. Un abrazo muy grande Víctor si nos está escuchando y bueno, pronto estaremos de vuelta en training. Bueno, vamos a una pausa. Le era Luis Dominici, nos acompañó recién, hablábamos sobre salud. Este fue el Reporte Sijera. Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reporte Sijera. Una producción integral de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Regional Gran Buenos Aires Sur y Radio Gran Buenos Aires. Los esperamos en siete días para desarrollar la más completa y actualizada información de la actividad empresaria de la región. Muy pronto habrá una nueva señal en el aire. Radio Empresaria 92.5 MHz. No solo nacerá un emisor, será el inicio de la red nacional Ministro Gelbar de emisoras pymes Radio Empresaria. Una propuesta integral de servicios, noticias, opinión, deportes y muy buena música. Desde el corazón del cruce madera, centro neurálgico de nuestra región, Radio Empresaria. 92.5 MHz. Pensada por y para las pymes. Hecha por gente de radio. Radio Empresaria. Radio Empresaria. Gracias.